Si coyo bonga ma es que yo gokutan a la Yesuango, mokolo Yesuakoya es que yo comuna ye, ne problemes agua na bieneme, aleluya Yelele Yesu Kuzulu wa mota 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 Alleluya Yelele Yesu Kuzulu wa mota 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 La Bible dit le commencement et la fin C'est lui C'est lui qui guérit, qui transforme C'est lui qui bénit Et mokolo wa na la Bible dit Au son de la trompette Les morts en Christ et résisteront le premier Après quoi nous le vivons Toko kutana Yesu na mapata Yelele Yesu Kuzulu wa mota 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La música es muy bien, porque hace mucho tiempo. Pero en todos los años, el frío René, el frío René, el frío José, 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 el frío José. Y en todo el frío José, la ambiencia de Zalaki, la ambiencia de Zalaki. Y en plus, esa es unanimidad. Es decir, el a reunido alrededor de él, los músicos. Es decir, que el músico se ha quitado, bueno, se ha quitado bien, se ha quitado bien, se ha quitado bien. Pero lo que tiene que hacer, es decir, que las personas tienen que hacer un frío, y a su mamá. Yo creo que en esta situación, nuestra familia se ha quitado bien. Y está muy bien. Y me parece que yo creo que ya una canción de Zalaki, la 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 canción de Zalaki. Y en cualquier sitio, ya que él ha una casa, ya que uno ha quedado, ya que uno ha quedado, y todo. Pero, hay un comentario en la opinión, José, pero también soy chrítiño, durante muchos años, la lengua es una de las pocas de la familia. Pero creo que en esa familia hay una de las pocas de la familia. Pero José no es porque es ahí. Se dice que en una entrevista en sala, José es un modelo de la gente, y a un músico que se debe de hacer en la familia. Él es un hombre muy bonito. También se menciona, que hay un hombre. Y en eso, espiritualmente. Se sentir que hay algo que hay que encontrar. Y lo que hay que escuchar. O sea, lo que hay que ver que hay que ver, hay que ver en eso. Y eso es algo que hay que ver. Y yo creo que hay algo que hay que ver. Cuando me dice que hay algo que hay un año que hay sorpresa, hay un año de 10 años de siglo. Que haya pasado 10 años de siglo. ¿Por qué si hay un año? 10 años de millénares. Bueno, aquí estamos en 2004 y todos los años de olho y estamos en CineMax y es un gran hito pues también dicen que están en CineMax y aquí están en CineMax y aquí está el Granada, Fr. Patrícia en Esplanada y aquí está el Granada, coño a algo muy bien, les años de Core, están en CineMax y la gente que nos escucharon en CineMax En la sala dígner hemos comentado la salida, y también un mensaje que se convirtió a todo el poder, no es un mensaje que nos emplean. Los que nos emplean a nosotros, que nos comprens la calle, quieren comprender cómo lo hemos hecho en todo el mundo. Pero al vivir esta o la carta de este mensaje, sea, es un mensaje que nos dice que nos dicen. Entonces, un mensaje que nos da gente, nos dice que nos dicen. qué es esta. Si yo creo que en el Salango, yo creo que esta en el Salango, la gente se encuentra en el Salango. Así que la gente está haciendo bien, que nos ayudan a conseguir la elevación, la prosperidad, y nos ayudan a conseguir bien. Así que todos, como yo pienso, hay que seguir en el Salango, los que nos ayudan a hacer un salino, y no nos ayudan a conseguir. Gracias por ver el video. La vida es la vida. La iglesia de Jesucristo 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 Me gustan el colour inciencia y las musicas, que ya tengo que ver mi esposo. Cómo me acepta mi esposo y la mi esposo, que ya mi esposo. Pero la música es verdad que lo manquemos, ya que vivimos y regalos todos los regalos todos los regalos. Yo quiero decirlo, que es lo que quiero hacer, yo quiero decirlo, y tienes que pedirle a mis palabras y también, si tú me hacesimaturas de la música. La música te hace andas y y tienes la música, y tienes la música y tienes que de la música. Pero yo no sé, creo que todos decimos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.